El próximo domingo a las 6 de la tarde el Román Suárez Puerta acogerá un nuevo derbi avilesino entre el Real Avilés y la Sociedad Deportiva Navarro. Este encuentro llega con urgencias para los blanquiazules después de tres semanas en las que cayeron en Mieres y Oviedo ante el filial azul y ganaron por la mínima al colista Coyoto. Esta mañana los blanquiazules entrenaban en la toba con un partidillo de 11 contra 11 donde el Mr. Vango dejó entrever la alineación. La misma contará con tres novedades. Marcos será el sustituto de sancionado Boris en el centro de la defensa. El nuevo fichaje Mario Prieto será el pivot defensivo en detrimento de Sergio. Adelantando Juan Díaz su posición a la par de Borja Prieto en la línea de 4 por detrás del delantero que completa Milio y Abrán en bandas. Y el Pichichi Naya que hoy no se entrenó mañana realizará una prueba en el último entrenamiento semanal y no está descartado para el domingo ya que ha mejorado mucho del esguince de tobillo producido en el requesón. En caso del que Gijones no se recupere, Ito será su sustituto en la punta del ataque. El otro delantero Miguel podría entrar en la convocatoria de mañana aunque le falta aún un poco para estar al 100%. Ha sido una semana rara con muchas declaraciones y movimientos después de la derrota en Oviedo aunque el míster cree que la confianza dentro del equipo sigue intacta. Porque el resultado del domingo y el partido domingo el que no haya visto pues difícilmente es difícil no estar enfadado. Ahora si se cuentan las cosas como son, que a los 5 minutos se te sea tu delantero más importante que al rato te hacen una expulsión o un penalti y la expulsión es totalmente injusta aunque yo pensaba en el terreno del juego que era justa, entonces ya el enfado es menor. Es que el enfado, la moral y lo demás, se maneja al antojo los intereses de cada uno. Mis intereses son los del equipo. La tranquilidad y las ganas, ya ves como entrena la gente y está muy bien. Lo que sí es cierto que hay demasiado rumrum por cuestiones que no se ajustan a la realidad, que no se matizan y que preguntamos más por qué no juega Furanito y menos que por qué está jugando Sergio o Juanín o Marcos o Héctor. Que eso es verdaderamente, y hay cierto grado de malestar, es un agravio comparativo en el sentido que son chicos de los tres últimos que he nombrado de la comarca, de Avilés, son de Avilés, son locales y quieren al corazón tanto otros como los que se me preguntan constantemente que por qué no juegan. Y a pesar de lo movidita de la semana, el míster mantiene que los jugadores se mantienen al margen. Sí, totalmente. Pero yo diría que difícil, la mayor dificultad que yo puedo tener es que tengo a Nadia lesionado y que por eso no me juega. Luego las demás cosas son valoraciones, insisto, que se genera, es que se genera un mal ambiente, además de cosas que no son deportivas, que nada tienen que ver con lo que es si se jugó con cuatro defensas o se jugó defensivo o al ataque. Es que lo que se habla es que no corresponde con él. De lo que se está hablando no corresponde con lo que es el devenir deportivo. Son cuestiones que, es lo que os digo, por qué no juega Furanito. ¿Y por qué juega Furanito? ¿Por qué juega Ito? Es que creo que lo merecen. ¿O por qué se dice que no se entrena con intensidad? La gente que venís aquí, otra cosa no, pero la intensidad y horas que se echan aquí, es decir, es que se genera un ambiente que nada tiene que ver con lo deportivo. Y muchas veces fuera de micrófono lo hablamos y es que, insisto, yo siempre respondo y con la mayor educación y a todos los medios de comunicación, faltaría más, es mi obligación y así lo creo. Pero es que siempre es, ¿por qué no juega Furanito? No, no. ¿Y por qué juega Furanito? ¿Por qué no...? Es decir, las circunstancias que en buenos equipos son diversas. Y aprovechó para desmentir lo que se había dicho en alguna tertulia esta semana sobre el mal ambiente dentro del grupo. Otras cosas, insisto. Es más, aquí dentro, los que venís aquí, veis que están molestos por eso, porque no entienden, pero luego lo que es la dinámica, la gente entrena bien, está contenta, hay muy buena relación entre los jugadores. Pero es que son cosas que no tienen nada que ver con el fútbol y eso no... Es decir, yo respondo, pero es que yo soy del tema deportivo, yo de otros aspectos no. En las palabras de Vango se notaba hoy que estaba molesto con ciertas opiniones que han salido esta última semana en algunos medios de comunicación, aunque él lo desmintió. Insisto, se ha valorado muchas veces que cualquier cosa que hicieses bien en este club, visto a los años anteriores, que sería bien agradecido, está bien. El comportamiento de la afición es excepcional. Lo que no entiendo es, yendo segundos, con el pasado que hemos tenido, pero hace cuatro días, que estemos hablando constantemente de que por qué Fulanito o Menganito, que precisamente Fulanito y Menganito ya no jugaban el año anterior, pero ni el anterior, con diferentes entrenadores y equipos que no tenían el potencial que tienen este. O la manera o la forma de entrenar, cuando no se sabe cuál es la forma, la manera que se tiene de entrenar. Insisto, si a mí me decís, Ricardo, es que el equipo es defensivo. Bueno, pues lo explicaré, pero son críticas sobre aspectos deportivos en los que yo puedo estar equivocado, o el cuerpo técnico, o que un jugador tiene un fallo, cuestiones deportivas. Ahora, ¿otros aspectos? No. Es que hay otros aspectos, insisto, molesto. Es que no es lógico que algo que llevamos con tanto mimo, que nos sentimos todos, como es el rarabilidad, después de lo que se ha vivido, intentemos, insisto, no por temas deportivos, sino por cuestiones que no son de la forma, la manera de jugar, o quién juega, o quién falla un vuelo, o quién lo mete, o porque alineamos a un jugador en esa posición. Es que de eso no hablamos, si os dais cuenta. El capitán Sietes fue uno de los que el pasado lunes dijo que el vestuario blanqueazul estaba acomodado. Y había que revertir la situación. Hoy viernes, el discurso difiere. Sí, yo puedo hablar por mí, porque lo demás no estoy muy enterado. Ha sido un poco movida por todas las altas, bajas, bueno, que al final ha visto solamente una baja y una alta de fichajes. Y, bueno, yo puedo decir un poco, hablar un poco de lo que yo he dicho en ese momento. Simplemente he buscado un poco la reacción del equipo, del vestuario, de a ver si, bueno, el equipo reacciona un poco, nada más, ¿no? Sin ánimo de crítica, digamos, es una crítica un poco constructiva lo que quise hacer, ¿no? Pero, bueno, yo creo que la gente está muy implicada, esta semana ha entrenado muy bien el equipo y, vamos, que no tengo ninguna duda en que el domingo los que salgan van a dar el 100%. Una de las novedades en la alineación será el central Marcos, por el sancionado Boris. Y hoy se mostraba ilusionado con la oportunidad de jugar. Sí, sí, se da un partido guapo de jugar en casa con la gente y un derbi contra Navarro. Así podemos ganar y hacerlo lo mejor posible. El joven jugador avilesino cree que le deben una a la afición, pero también a sí mismos, para ganar, confianza. Sí, la verdad que, bueno, llevamos unas semanas flojos y tenemos que ganar y empezar a poner las pilas y no vamos a quedar descolgados. Así que, bueno, hay que ponerse las pilas ya el domingo y ganar el Navarro. Por el contrario, el Navarro llega con muchas bajas al derbi, ya que Duque no podrá contar con Dani Castro, Luis Enrique y Manu por lesión, Moisés y Borja por sanción y Edu y Medina son dudas a día de hoy. A pesar de la crisis de Juegos Blanquiazules, el entrador azulgrana no se fía. Bueno, eso es lo que se dice, pero yo quisiera estar en su situación. Yo le cambiaba ahora mismo su situación por la mía. Nosotros vamos con la ilusión de hacerlo bien, de ser competitivos y de intentar ganar, no vamos a salir a perder, ¿no? Si llegamos por supuesto que íbamos a perder el partido, no nos presentaríamos a jugar y ya estaría, ¿no? Pero no, tenemos la ilusión de intentar sacar algo positivo, de ser capaces de ganar porque no se puede dar en el fútbol. Los de Tavilla ya saldrán a morder arriba a Lavillés desde un inicio, ya que no contemplan esperar atrás como han hecho los últimos rivales de Lavillés. Hombre, claro. No, no, nosotros tenemos que ir a por ellos y empezar a correr, a sufrir, a luchar hasta el último minuto. Pues la cita el domingo a las 6 de la tarde en el Suárez Puerta y podrán ver el partido íntegro el mismo domingo a las 10 de la noche en Tel Avillés.